Saludos señores, seguimos reportando para el show de Nelson Alma y Voz del Pueblo. En esta ocasión me encuentro en la avenida Estrella Sanalá. Como podrán observar, el tráfico ha disminuido bastante como prevención para el COVID-19 o coronavirus. También podrán observar las grandes filas y los supermercados, en donde estos han tomado la medida de adentrar a las personas en grupos de 10 para que puedan hacer sus compras y así evitar la propagación del virus. Nosotros vamos a seguir informando desde la calle para el show de Nelson. ¡Gracias! Bueno señores, nosotros seguimos la ruta por la 27 de febrero, avenida 27 de febrero, en donde nos encontramos con farmacias repletas de personas tomando su distancia. También pudimos observar donde hay farmacias que han habilitado una ventanilla para entonces no tener ese contacto tan directo con las personas. También podrán ver en las imágenes donde muchas guaguas, muchas guaguas, se encuentran comprando botellones de agua, muchos botellones de agua, decenas de botellones de agua. Al parecer como medida de precaución, pero no debemos entrar en pánico señores. Hay que recordar que somos una población y que todos necesitamos. Nosotros vamos a seguir este recorrido. Para el alma y la voz del pueblo, yo soy Nelson. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!